El expresidente del norte, Trump, prometió este martes que si gana las elecciones presidenciales del 2024, designará un fiscal especial para investigar a la actual mandataria. Cito las palabras del candidato a la presidencia. Nombraré a un fiscal especial de verdad para perseguir al presidente más corrupto de la historia y a toda su familia, dijo Trump durante un evento de campaña en New Jersey después de ser procesado en un tribunal de Miami por el caso de los documentos falsificados. El exmandatario ya había publicado un mensaje similar en su cuenta de Trust Social horas antes de su aparición ante el juzgado. En su discurso del martes, Trump repitió una serie de descalificaciones contra el Departamento de Justicia estadounidense y contra el fiscal especial Jack Smith, encargado del caso de los documentos. El expresidente aseguró que Smith se dedica a realizar asentos políticos y que la decisión del Departamento de Justicia de procesarle políticamente ha sido motivada. También defendió su autoridad para desclasificar el material sensible a su antojo y dijo que otros mandatarios como los expresidentes Bill Clinton y George W. Bush incurrieron en fallos similares sin que se les imputara algún delito. Además, calificó de abuso de poder malvado y atroz su inculpación y acusó al actual mandatario de arremeter contra él su principal adversario político de cara a las presidenciales. Es una injerencia electoral, espectó. Trump fue fichado y procesado este martes en un tribunal federal de Miami por cargos relacionados con la retención de documentos confiscados en su mansión en Florida, una acusación sobre la que se declaró no culpable. Es la primera vez que un expresidente del norte es inculpado a nivel federal. La fiscalía le acusa de haber conservado documentos confidenciales tras abandonar la Casa Blanca en los que figuraba información secreta sobre armas no culpables. Antes de poner rumbo a New Jersey, el expresidente se detuvo en un conocido café cubano en el barrio de la pequeña Habana, donde fue saludado por decenas de seguidores y periodistas que recogieron el momento en que varios simpatizantes le cantaron el cumpleaños al ex mandatario que este miércoles cumplió 77 años. Y también en un reciente evento de campaña, el expresidente Trump dijo que se lamenta no haber tomado a Venezuela. Recuerdan que durante la campaña yo decía que íbamos a terminar como Venezuela, pero Venezuela a gran escala, como en esteroides, grande, enorme, una bella versión a escala de Venezuela. Esto lo dijo en un reciente evento de campaña el expresidente Trump, que lamentó no haber tomado a Venezuela durante su mandato para aprovechar las cantidades de petróleo del país caribeño. Escucha la declaración completa que está en las redes sociales de lo que dijo el expresidente. Y ahora le compramos petróleo a Venezuela. Cuando salí, Venezuela estaba a punto del colapso. La hubiéramos tomado. Tendríamos todo ese petróleo justo a nuestro lado. Pero ahora le compramos petróleo a Venezuela. Estamos enriqueciendo a un... ¿Lo pueden creer? El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, reaccionó a estas declaraciones que dio el expresidente del norte, Donald J. Trump, donde confiesa que su gobierno esperaba que el país latinoamericano colapsara con las protestas antigubernamentales para así apoderarse y ejercer control sobre sus recursos petroleros. Esta fue parte de la declaración que entregó José Rodríguez. Ha dicho que es una confesión de parte de un crimen confesando que intentó doblegar un país entero que promovió el aumento de la moralidad infantil, dijo Rodríguez, en declaraciones a la prensa en la sede del Parlamento en Caracas. Bueno, es una confesión de parte, un crimen confesando que intentó doblegar a un país entero que promovió que se robaran los metoductos que se destinaban para la operación de niñas y niños del programa Simón Bolívar, que promovió el bloqueo a nuestra esposa, que promovió el robo del combustible que necesitaban las venezolanas y los venezolanos. Y ha confesado que su intención era hacerse con el país para luego apropiarse de los recursos que le pertenecen a las venezolanas y los venezolales. Además, el jefe del Parlamento también recordó que la administración de Trump promovió el bloqueo de las costas de Venezuela, el quedarse con combustibles que necesitaban los venezolanos y los venezolanos. Y ha confesado que la intención era hacerse con el país para luego apropiarse de los recursos que le pertenecen a los venezolanos. Entretanto, el titular de la Asamblea Nacional advierte que el testimonio de Trump efectuado el 11 de junio tendría consecuencias. Esa confesión de parte tiene consecuencias, porque los cómplices de Trump aquí en Venezuela que aplaudieron todas las medidas que tomaron, que lanzaban espumarajos de placer cada vez que vuelco salía diciendo que tenía 5.000 marines para Venezuela, o las cosas que decía Marco Rubio, o las cosas que decía el vicepresidente Pence, eran aplaudidas, eran celebradas y formaban parte de un plan mineral. Eso es responsabilidad de la Asamblea Nacional de velar, vista la confesión que Donald Trump ha hecho, de velar cuáles son los alcances en el plan que Trump anunció. En tal sentido, Rodríguez adelantó que el Parlamento tiene como responsabilidad de velar cuáles son los alcances del plan que Trump anunció públicamente en un acto de campaña como aspirante a la presidencia del 2024 para las elecciones en este país. El presidente de la Asamblea Nacional comentó que ante semejante confesión, espera que la Corte Penal Internacional tome el testimonio y lo asuma en el expediente de Venezuela 2 denunciado por el gobierno venezolano.